Este testimonio te impactará mi regalo de 15 años. Me gustaría que usted preste mucha atención porque lo que aconteció con ella y quién fue el que le regaló el regalo que ella estaba deseando en sus 15 años, te impactará. Primera parte, miren esto por favor. Mi testimonio se llama el regalo de mis 15 años. ¿Cómo se llama? Un poquito más fuerte, ¿cómo se llama? A la edad de 7 años, mirando una revista de mi madre, mi madre es modista, y yo mirando aquella revista vi un vestido de 15 años que me llamó la atención. Y fui corriendo donde mi madre para que viera ese vestido. Y le dije, mamita linda, yo quiero tener un vestido tan lindo como este para el día que cumpla 15 años. Y mi madre, que es una mujer de oración, me tocó el hombro y me dijo, Sarita, pero eso no es conmigo, eso es con tu papá de arriba, ve y pídeselo a él. Así que estando yo todavía muy pequeña, me arrodillé en mi cuarto y levanté aquella revista y le dije, papito Dios, tú ves este vestido tan hermoso, yo quiero tener un vestido tan lindo como este el día que cumpla 15 años. Y el Señor me estaba escuchando porque Dios escucha a los niños, ¿cuánto lo creen? Otro día me encontraba mirando una nueva revista cuando vi un vestido más hermoso que el que había visto anteriormente. Y salí corriendo al cuarto de mi madre, mamita ya no quiero aquel vestido, ahora quiero este porque este está más bonito. Pasó el tiempo y mis padres fueron trasladados de Planeta Rica a Córdoba a esta ciudad de Barranquilla. Cumplía 12 años, a la edad de 12 años comencé a sufrir de una enfermedad en el corazón. Mis padres me llevaban a un médico y a otro, pero ninguno encontraba el diagnóstico claro de mi enfermedad. Sin embargo, yo cada vez iba empeorando. Cada día iba más débil, más delgada. Me tenían que regresar del colegio. Me tenían que regresar de la escuela porque yo no podía aguantar a veces. No tenía problemas para respirar. No podía hacer lo que los demás compañeros hacían. Esto iba debilitando mi autoestima. Yo cada vez me sentía que iba cada vez agotándome. Y decía, ¿por qué ellos pueden jugar? ¿Por qué pueden hacer tantas cosas que yo no puedo? Y ya iba llegando el día de mis 15 años. Y yo no solamente seguía soñando con ese vestido hermoso, sino que soñaba con una fiesta donde estuvieran las damas, los caballeros, los niños, los jóvenes. Y pasaba el tiempo y comenzamos a pasar una necesidad económica difícil en nuestro hogar. No había dinero. Y llegaba el día de mis 15 años y ya yo estaba en una cama sin poderme levantar. Y en esos días, mi madre entró al cuarto y tomó mi mano. Mi mano estaba frágil. Casi no tenía fuerza. Casi cuando mi madre toma mi mano, mi madre empieza a llorar. Se levantó y fue hasta su cuarto. Y comenzó allí a llorar. Yo me levanté con cuidado y comencé a escuchar la oración de mi madre. Mi madre le decía, Señor, no permitas que mi hija Sara, no permitas que mi hija Sara se muera, Señor. Si tú te llevas a mi hija Sara, yo no voy a poder soportarlo. Cuando yo escuché aquella oración de mi madre, yo comencé a llorar. Comencé a llorar en mi cuarto sin que ella se diera cuenta. Y yo le dije, Señor, no permitas que yo quede sin vida. No permitas que mi madre me tenga que ver muerta en una cama. Y pasaban los días y yo no mejoraba hasta que llegó el famoso día de mis 15 años. Ese día en que estaba cumpliendo los 15 años, yo soñaba con tener a mis amigos, con tener a los jóvenes, a los caballeros, pero ninguno llegó. Se sentía sola la casa y yo estaba en aquella cama, llorando, con el dolor, con un dolor terrible. Y sufriendo con aquel dolor. Mi amor, en las horas de la tarde, mi madre estuvo allí pendiente de mí. Desde la mañana me había felicitado. Y en la tarde me abraza fuerte y comienza a llorar. Mi madre comienza a decirme, Sarita, yo sé cuáles habían sido tus sueños para este día. Mi amor, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Pero mi madre no podía hablar porque las lágrimas no la dejaban. Salió del cuarto y yo comencé a llorar. Y quería decirle a mi madre, yo sé que hubieses querido celebrar mis cumpleaños, traer a todos mis amigos, hacer una gran fiesta. Pero sé también que no has podido, madrecita linda. Sé que toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Y sufren cuando los ven sufrir, cuando los ven llorar, cuando los ven enfermos. Y esa tarde yo me levanté y me fui hasta el patio de la casa. Y quise celebrar mis 15 años yo solita con el Señor. Y le dije, Señor Jesús, yo a ti te había pedido vestido, te había pedido fiesta, te había pedido estar con mis amigos. Y yo hoy no tengo nada de eso. Pero sabes una cosa, Señor Jesús, hoy no quiero nada de eso. No quiero fiesta, no quiero vestido. Lo único que quiero es que me des vida para predicar tu palabra. Porque sabes algo, Señor, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo con todas las fuerzas de mi vida. Y lo único que quiero hacer es alabarte. Levanté mis manos y comencé a cantar. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Pero las fuerzas no me daban. Y yo quería seguir cantando, quería seguir danzando. Pero comenzaron a faltarme la fuerza. Y allí cantando caí al suelo. Y cuando caí al suelo le dije, Señor, porque hay muchos que pueden cantar, que pueden dar sus palmas, que pueden brincar, que pueden alabarte, y no lo hacen. Pero yo tengo un gran anhelo en mi corazón de adorarte. y las fuerzas no me dan. Dame fuerzas para alabarte, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba lo que él vive. 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 El Señor estaba allí escuchándome Escuchándome, cuando tú piensas que estás solo, que lloras por muchas cosas que te han pasado, y no hay ayuda por ningún lado, allí está el Señor, escuchándote. Yo me sentía muy sola, y fui hasta mi cama, se hizo de noche, llegó la noche, y mi madre estaba allí al lado de la cama orando por mí, yo tenía un dolor profundo, un dolor grande. Y yo me había cansado de ver a mi madre cada noche al lado de la cama orando por mí, ese día me había cansado de todo, y yo fingí estar dormida para que mi madre fuera a descansar. Y yo decía, no, no es justo que mi madre esté aquí, yo quiero que ella vaya a descansar. Y mi madre se fue a descansar, y mientras mi madre descansaba, yo estaba allí luchando para conciliar el sueño. Y a las doce, en punto de la noche, comencé a dar un dolor tan terrible como nunca antes me había dado. Comencé a sentir que me faltaba el aire, y entonces sí quise gritar porque yo no quería morirme. Y quise decir, corre madrecita, no me dejes morir. Pero mi madre no podía escucharme, mi voz no salía, y comencé a estirarme en aquella cama. Me estiraba en aquella cama para que mi madre pudiera escuchar algún grito, alguna ayuda. Pero mi madre no me podía escuchar, y yo comencé a estirarme, y allí sentí que algo se arrancó dentro de mí. Se arrancó algo de lo profundo de mi ser, y entonces me dieron ganas de sentarme en la cama. Sorpresa la mía, cuando me siento en la cama, y me doy cuenta de que quien se había sentado había sido mi alma, y mi cuerpo había quedado estirado. Y comencé a ver mi cuerpo ahí estirado. Inmediatamente vi un personaje que yo sabía que había estado conmigo toda la vida, porque lo podía sentir. Y aquel personaje me dijo, ven Sara. Y me levantó hasta donde yo podía ver aquel cuerpo. Y cuando estaba mirando aquel cuerpo, me dice, Sara, mira ese cuerpo. Hay muchos que se preocupan por quién de comer, por quién de vestir, por quién de beber. Más preocupados primeramente por el reino de Dios y mi justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidora. Me toma del cuerpo. Me toma de allí y comenzamos a subir. Yo comienzo a ver la casa. Inmediatamente comenzamos a hacer un viaje rápido. Yo veía cómo pasábamos el techo sin necesidad de puertas ni de ventanas. Y comencé a ver el cielo lleno de estrellas. Las estrellas se veían pequeñas. Pero a medida que íbamos viajando, las estrellas se hacían cada vez más grandes. Y luego llegamos a una parte muy alta. Donde yo miraba hacia abajo. Y ya yo no veía lucecitas de la tierra llena de luz. Sino que comencé a ver una nube negra. Que comienza a tapar toda la atmósfera. Y cuando veo aquella nube negra, me dice, Sara, mira. Y le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, esos son demonios. Somos demonios de los que habla Efesios 6. Que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados, contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestades espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué hacen ellos allí? Están impidiendo que las bendiciones lleguen a mis hijos. Están impidiendo. Quieren impedir que Radio Minuto se expanda. Quieren impedir que usted reciba la presencia de Dios en su casa, en su familia. Y está llevando unos espíritus de divorcio, de conflictos, de ruina. Pero dile a mis hijos que hagan guerra espiritual y despojen los aires. Dile que hagan guerra espiritual. Mis hijos no están haciendo guerra espiritual como lo debieran hacer. Y en ese momento seguimos subiendo. Seguíamos a una velocidad tremenda. Y cuando volví a abrir mis ojos, estaba en un lugar hermoso. Pero antes de llegar a ese lugar, yo quise mirar aquella luz. Porque yo dije, yo tengo que ver esta luz. Porque si es Jesús, tiene que ser hermoso. Tiene que ser lindo. Pero cuando yo quise mirar a aquel ser, de aquel ser salía tanta luz que yo me quedé ciega. Y no pude ver más nada. Cuando volví a abrir mis ojos, estaba en un salón. Era un salón amplio, yo no le veía final. Los techos altísimos. Me decía el hermano Sergio. Como esos lugares que yo visito en Inglaterra. Que tienen unos techos altísimos, son unos palacios. Y yo no conozco esos lugares de Inglaterra. Pero yo creo que el cielo, yo he visto por televisión todos esos lugares maestrosos. Pero todavía no he visto aquí en la tierra algo tan bello como ese lugar. Y veía un salón y veía un banquete largo. Yo no le veía final. Y cuando me miré, tenía un vestido como nunca antes lo había visto en los figurines y en las revistas de mi madre. Y cuando vi aquel vestido, y comencé a ver que unos instrumentos, unos ángeles, tocaban instrumentos que nunca he visto en mi vida. Supe que estaba en una gran fiesta. Aleluya. Alaba lo que él vive. 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 Así como le dije, es un testimonio muy impactante. Y esperemos que se esté gozando por medio de lo que Dios hizo a través de esta joven. Me gustaría saber si quiere escuchar la segunda parte de este impresionante testimonio. Déjamelo en un comentario. Gracias. Gracias. Gracias.